Si te gusta hacer turismo de montaña y disfrutar de un buen descanso con un clima agradable y un entorno natural prodigioso, Finca El Jardín es un lugar que tienes que visitar en las montañas del municipio de Dipilto. Es una finca familiar, tenemos aproximadamente 35 años de ser dueños de la finca y nos dedicamos al rubro de la caficultura y ahorita estamos implementando, vendiendo el tour del café. Finca El Jardín es una casa para renta vacacional, donde además podrás hacer recorridos por el lugar, haciendo prácticas agrícolas, intercambios culturales y picnic en el bosque. Vendemos el tour vacacional para 6 personas, es una finca, una casa completamente equipada con su cocina, sala, televisión, donde pueden recrearse aparte en la casa con los diferentes medios naturales que cuenta la finca, senderos, compartir un poco acerca lo que es el proceso del café, desde la planta hasta lo que es el beneficio húmedo y llegar hasta la etapa final del valor agregado. El Jardín es un rincón paradisíaco que hace honor a su nombre por su impresionante floricultura. Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 248 y tenemos cerca varios atractivos, como lo que es el Santuario de la Virgen de la Piedra, tenemos lo que es el Cerro La Coquimba, que es un excelente mirador para visitar y dentro de la finca tenemos varios atractivos también. Cuenta con dos habitaciones, áreas verdes, una sala amplia, un ecofogón, una cocina totalmente equipada. El sitio es tan confortable que hará que quieras regresar para volver a vivirlo. Les invitamos a tanto turistas nacionales como extranjeros que nos visiten para que vengan a disfrutar del ambiente agradable y conformidable que ofrecemos como finca y aparte de todos los atractivos que tenemos por acá. Erick García, Multinoticias.